El 31 de octubre, 0 a 0, mirá, cerca. 553 minutos iba a estar Boca en ese 2004. Casi gol, lazo de Martín. Vuelve resignado, el Titán. Boca pierde con River, 2 a 0. Esto es el 7 de noviembre. El equipo de Brindisi, lo recuerda. La Gata Fernández abre el marcador. El festejo de La Gata. Era tu equipo, Leo. Era tu equipo, oye. Claro, negro, era tu equipo. No, no se acuerda de su pasado. Fue entrenador y técnico, pero no recuerda bien. Y acá tapa a Bondar Cieri. 2 a 0. Y Cuevas marca el segundo por el final. Qué raro el impacto ahí, que vuelve. Se recupera, la manotea, pero no la puede sacar. Ese día jugaron en Boca, Palermo, Tebel, Edesma, Julio y Chino Benítez. ¿Estabas con el chino, flaco? Sí. Salimos campeones de la Sudamericana. Exactamente. El día de Bofo, ¿estuviste en la cancha de Boca? Sí. ¿Lo corriste, Bofo? ¿Alguna mano metiste, no? No. No conteste, flaco, no conteste. Cuartos de final contra Cerro Porteño. Copa Sudamericana, 0 a 0. Responde con monosílabos hoy. Muy bien, fenómeno. ¿Cómo estamos, talibán? ¿Estamos bien? Y después la definición. No, 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 no. No, 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 no. Es su cumpleaños hoy. Ahí está. Cumpleaños 15. Y después la definición, Boca ganó 8-7 por penales, pero seguía sin marcar. Mirá con Claudio Marteño. En los 90. Bien, Mostaza, estaba bien de color ahí, ¿eh? Muy bien. Pero había mucha humedad, ¿viste? Boca estudiante desde La Plata. 553 minutos estuvo Boca en 2004 sin convertir. Estamos viendo... El Gulli era ese, ¿no? Esos partidos, claro. El Gulli, ¿sí? El Gulli era ese. Seguía el chino. Benite como técnico de Boca. Cerca Palermo anticipa en el primer palo. Uy, se golpeó. ¿Qué te pasó, amigo? Vos, flaco. Nuestro amigo. Palermo le sacó el gol. Palermo le sacó el gol a Schiavi. Exactamente. Una locura, pues. ¿Te lo pegaste con el arquero, flaco? No, con Martín creo que fue contra el palo. Uy, dame esa jugada. Dame esa jugada después, por favor. Volve, volve, volve. Dame esa jugada. Viene el alcanza pelota. Arsenal le iba a ganar a Boca 1 a 0. Qué bárbaro, ¿eh? Tráela, tráela a la pantalla. Tráela a la pantalla, por favor, esa jugada. Anoche en Avellaneda por la lluvia. Sí. No quedaba ni uno. González. Dame esa jugada acá. No, esto me vuelve loco. Negro, negro, mirá. Mirá esta jugada. Estaba atento, ¿viste? Dame, vení. Nadie para atrás, dame para atrás. El técnico de Arsenal, ¿sabes quién era? Burruchaga. Burruchaga. ¡Jorjito! Jorge. Un abrazo, Jorge. Mirá, este. No, ese no es un ayudante. No, no, es Prank. Mirá, es que avi como quedó ahí. Acá está Kiavi, mirá. De nuestro amigo caído. Así está, así está mirando el programa cuando no viene. Acá, en el living. Poné, dale, para atrás. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. No, no, para adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante. Ahí está. Mirá, este es un productor amigo nuestro. Claro. Pará, pará, pará. Este, este es Kino. El ayudante de campo de Burruchaga, ¿no es? ¿Espulciano Kino o no? ¿Espulciano? Para mí sí. A ver. No, si ahí está. No, no. No, pero es un ayudante. Vení, 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 vení. Me conseguís el teléfono. Este hizo un gol. Este hizo un gol. Está crecidito para el calzapelota. Este. Ahora, le puedo decir una cosa. No se alcanza pelota. No se alcanza pelota. El gol lo hizo este. Pero yo te puedo decir una cosa. A vos. A vos. Cuando vos venís acá de lunes a viernes a las 15, ¿qué tenemos que aplaudir? No, este hizo un gol. Es lo que tenés que hacer. Ese lo que tiene que hacer es entregar la pelota. Dios. No, no figuran planilla este. Dicen, la asistencia la hizo Diego Torres. El gol lo hizo Zelaya. González lo hizo el gol. Claro, pero ese. González. Sí. Pero este señor hizo el gol. ¿Por qué reivindicamos al que hace lo que tiene que hacer? Mirá, 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 mirá. Hay que pagarle premio. Atento, 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 atento. Dale, dásela. Vamos, saca rápido. Ese es el gol que le ha... Espino, la Nacafú. Sí, tenés razón. Ahí está. ¿Me podés escuchar una cosa? ¿Por qué diablos tenemos que... Que resaltar un tipo que hace lo que debe. Vayan a abrazar al muchacho. Lo pucaron al flaco y no dicen nada. Es una cansa pelota. En el lateral el que pucan es al flaco. El 6 es él. Ah, se pucan. Bueno, y acá se corta la racha. Porque Boca le gana 4 a 2 a Inter. Por la semifinal de la Copa Sudamericana. El 24 de noviembre se cortaba la sequía de 553 minutos sin marcar. Se va a tirar al costado el arquero. El arquero, un verde, ¿no? El costado. Cristian Traverso hizo el gol, che. Le da broca, Leo. Fíjate que ganara el 2 ahí. Epa. Muy bien. No, pero ¿qué querés? Le salió... Y viste el arquero que hizo acá. Caña hacía goles, mirá. Le pegó en la espalda. Eso sí. Martín. Ese día semifinal contra Inter. Y Martín que aparece por el segundo palo. Público de Berazategui y público de Boca también hoy, ¿eh? Este público que viene todos los días acá. ¿Está testeado esto? Está testeado. Este de las Pugni, ¿qué tiene? ¿Está confirmado eso? 4 a 2 la victoria de Boca. El festejo de Nery Cardoso con Martín Palermo. Tiene completo el esquema de...